Ahora vamos con la cup sound. Bueno, este es un sonido central, básicamente está en el centro de tu boca. Y lo que aquí vas a hacer es básicamente tener tus labios relajadísimos, ok, tu boca relajadísima, tus labios relajados, ok. Y lo que le da este sonido, que por cierto también se le llama la schwa estresada, porque está como acentuada, es el aire, ok. Cuando tú sacas el aire para pronunciar esta palabra, como por ejemplo, cup sound, month, love. Usualmente este cup sound está en palabras en inglés que tengan o, o u, o bien u.